Hacía muchas caricaturas de plumillas, cositas así. Más bien yo pensé que iba a ser pintor o algo así. Indudablemente es que ella tenía el arte en la bella. La canción de Arnaldo Zúñiga, la balada que canta Arnaldo Zúñiga y que compone Arnaldo Zúñiga, es una balada muy poética. Compuse una canción que se llama Ventanilla. ¿Y qué te parece que es seleccionada la canción de Arnaldo para competir en el festival? Un hombre que rompió las fronteras con su voz y deslumbró con su letra poética e inspiradora. Arnaldo Zúñiga.